Bienvenidos al canal de Teleticket, se acerca la navidad y que mejor que recordar las canciones navideñas de nuestros artistas favoritos. Es por eso que aquí va un top 10 con los éxitos navideños. En el puesto 10 tenemos a Katy Perry con Cozy Little Christmas. Esta canción fue lanzada a fines del 2018 y escrita por la cantante para recordarnos que no se necesitan regalos cuando el amor es más importante. En el puesto 9 tenemos a Taylor Swift con Christmas Tree Firm. Una canción lanzada en el 2019 que lleva este nombre haciendo referencia al lugar donde ella creció. En el puesto 8 tenemos una de las canciones más populares de navidad de la historia, Santa Claus is coming to town. Escrita en 1932 ha sido interpretada por muchos cantantes alrededor del mundo, pero hoy te presentamos la versión de Michael Bublé. En el puesto 7 una canción también presentada en el 2019, que no solo nos recordará la época navideña, sino que nos hará bailar. La letra nos habla de cómo pasar tiempo con la persona que ama, hace que parezca la época feliz de navidad, Like It's Christmas, de los Jonas Brothers. En el puesto 6 tenemos a Thank God It's Christmas, de Queen. La canción fue lanzada en 1984 y se convirtió en un total éxito desde entonces. Una excelente oportunidad para escuchar la voz de Freddie Mercury. En el puesto 5 tenemos Santa Baby. Esta canción es del año 1953 y ha sido versionado por artistas como Madonna, Taylor Swift, pero hoy les vamos a presentar la versión de Shakira. Este éxito refleja de manera irónica una carta con pedidos de regalos extravagantes a Papa Noel. En el puesto 4, Ariana Grande nos presentó Santa Tell Me en el año 2014, un éxito que se posicionó en muchas listas a nivel mundial. En el puesto 3 les presentamos un clásico de Navidad por excelencia del año 1984, una canción que ha sido versionada por muchos cantantes desde entonces. Además de haber inspirado una película en el 2019 con el mismo nombre, Last Christmas, del dúo chentero Guam. En el puesto 2 tenemos una versión en español, Santa Cruz llegó a la ciudad. Esta canción ya es un clásico y qué mejor que escucharla en la voz de Luis Miguel. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad. En el puesto 1, la canción lanzada en 1994, un éxito mundial desde entonces, también ha sido versionada muchas veces y se ha convertido en uno de los 20 sencillos digitales más exitosos del siglo XX, All I Want For Christmas de Mariah Carey. Y como bonus, les vamos a presentar dos canciones interpretadas por cantantes peruanas, que no te pueden faltar en tu playlist navideño. Ven a mi casa esta Navidad de Eva Young, un clásico interpretado por la cantante criolla Muy Nostálgico. Para terminar, Navidad Rock, interpretada por Mari Carmen Marín, una canción alegre, ideal para cantar y bailar en estas fiestas. Espero que hayan disfrutado de este Top 10 de éxitos navideños. Recuerden chicos, seguirnos en nuestras redes sociales. Y suscríbete al canal de Teleticket. Chao. Chao.